Ok, las mujeres tienen el poder, maldita sea, pero nos dominan a nosotros, me voy a dar un trago por eso, es que las mujeres mandan, señores, mandan, ahí voy a dar un trago por las mujeres, y yo soy un león, pero soy un gatico. Me dio duro, es que las mujeres son las mujeres, oye la canción esa, yo pensaba que él es vencedor, es que mandaba, eso es mentira, las mujeres son las que mandan. Oye, ellas dominan a los hombres, yo soy un león, por si me hagan un perito chiquito, por las mujeres. ¿Qué es lo que tú te vas a decir en el corazón? ¿Qué es lo que tú te vas a decir en el corazón? ¿Te lo iba a decir que rajá? Sí, me lo va a cortar.